Hola que tal a todos los amigos, este familia, muy buenas tardes, hoy estamos a 17 de junio del 2020 y mira que te he preparado un tema muy muy interesante respecto al programa televisivo de Enamorándonos que se transmite a través de Azteca 1 y es que tras la reanudación de labores, regresa este programa a la pantalla, pero pues sin mucho éxito ya que los números del rating no le favorecen, mira aquí y para empezar duro y a la cabeza el diario Basta nos dice y nos da un reportaje a través de Dan Quintana, hoy miércoles 17 de junio del 2020, nos da esta reseña del programa Enamorándonos que dice así, bajo la batuta de Magda Rodríguez en 2016 llega a la pantalla mexicana Enamorándonos, un programa de la empresa colombiana Teleset que tiene como principal objetivo encontrar el amor, su debut en Caracol Televisión fue un rotundo éxito, por lo cual TV Azteca adquiere los derechos televisivos para México y puso en manos de Magda Rodríguez la encomienda de colocar el reality show como uno de los favoritos de la audiencia y aunque al inicio se tenían más dudas que certezas, el programa fue colocándose entre los favoritos gracias a la conducción de Carmen Muñoz quien se consolidó en los medios de comunicación gracias a su empatía con los seguidores de la emisión, mismo caso de Adrián Cue que tras ser parte del grupo Mercurio encontró en la televisión una nueva oportunidad para brillar. Del Canal 7 pasaron al 13, ahora Azteca 1 y en horario estelar dejando de lado las telenovelas, un hecho que pocos esperaban pero que se hizo realidad, mira aquí tenemos a Adrián Cue y a Carmen Muñoz. Luego de varios meses de una auténtica luna de miel donde los números del rating estaban en por los cielos, la duración pasó de una hora a dos horas y media y se crearon varios personajes idolatrados por los seguidores como la bebeshita, Oscar, Rorro, etcétera. Pero todo terminó tras la salida de la propia Magda Rodríguez de la misma manera que regresó a filas de Televisa para tomar el programa de hoy, fue un golpe importante para enamorándonos, que decidió hacer cambios sustanciales para terminar por echar por la basura lo ganado. Uno de ellos y el más notable fue darle todo el peso del programa a los participantes, es decir, poner ex participantes como consejeros ni en su vida y hacer crecer a otros que ni sus nombres quedaron grabados como protagonistas. Mira, aquí vemos a la bebechita. En fin, ¿para qué gastar líneas en un programa que inició con un gran éxito y televisivo y terminó en un rotundo fracaso? Pero ¿cómo puede ser que estemos hablando de fracasos cuando apenas está retransmitiendo este programa, no? Bueno, pues agradecemos a Dan Quintana por este reportaje, pues es muy certero, mira, y vamos a ver, aquí este Jorgito Carvajal, periodista de espectáculos, vamos a dar su opinión sobre este tema y vamos a ponerles un poquitín para que este, para que escuchemos su opinión y les voy a dejar el link de, de, el link de su programa, de su canal para que vean todo, todo su video. Estás platicando que el día de ayer, por lo menos aquí en México, hubo una de, 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 de estrenos, este, Philip. Sí, mi Jorg. Fíjate, se estrenó el Guerreros 2020, ¿no? O 2020. Este, se estrenó Rubí. Bueno, se reestrenó. Se reestrenó, porque ya, ya habían pasado, este, los capítulos, pero bueno, en televisión abierta se estrenó Rubí. Y luego también se estrenó Enamorándonos la nueva, la nueva, este... Temporada y ahora en vivo, ¿no? Ay, pues siempre ha sido en vivo, Philip. Sí, tú también, mira cómo se ve que la veías. Bueno, pues vamos a empezar. Fíjate nomás. Se convirtió en tendencia ayer mismo, Guerreros 2020. Se convirtió en tendencia a Rubí, se convirtió en tendencia a Enamorándonos, se convirtió en tendencia a Bárbara Mori, ¿no? Bueno, todo mundo estaba en tendencia el día de ayer, pero dime tú qué falta de look. Hay que, hay que saber, hay que entender un poquito de esto de, de las tendencias. Fíjate, esta Magda Rodríguez, que, que se vio que estaba en tendencia a Guerreros, este 2020, sube un tuit y pone Magda Rodríguez, muchas gracias, aquí seguiremos, ¿no? Y pone la foto de la tendencia. Pero yo creo que, creo que me equivoqué. A ver, vamos a adelantarle tantito. Me gustó, no me gustó. Y pues las comparaciones, terrible todo, ¿no? Fíjate, tuvieron en rating un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil personas viéndolos, ¿no? Contra la voz, que a esa hora estaba la voz en Azteca, que la voz tuvo un millón ciento cincuenta y tres mil. La diferencia son trescientas mil personas, Billy. Pero para hacer estreno y para hacer estreno en Televisa, perdón. No, perdón. No, y aparte de todo, estás compitiendo. Me perdí. Bárbara morí porque todo el mundo decía. Me perdí, me perdí. Les voy a dejar el link de Jorjito Carvajal para que vean todo el video. Habla del programa de enamorados, que fue, este, todo un desorden, ¿no? Entonces, este, bueno, de, de Jorjito Carvajal, este, vamos a pasar a un canal muy interesante que se llama Liberemonos de la Matrix. También les voy a pasar un poquitito porque en sí, en sí, ese es el tema que queremos abordar el día de hoy. Vamos a ver. Enamorándonos es un supuesto reality show mexicano en donde las personas van en busca del amor para encontrar pareja y comúnmente en tres citas se enamoran y hasta llegan a casarse. A pesar de ser un programa absurdo y sin sentido, sus niveles de audiencia han sido magníficos, al grado que se ha convertido en el programa más visto de televisión azteca. Esto no es de extrañar para un público tan poco exigente como lo es la audiencia mexicana, que sus programas más vistos son la Rosa de Guadalupe y los partidos de fútbol los fines de semana. Sin embargo, este inusitado éxito parece tener otra explicación más oscura, ya que en el programa emitido el pasado 6 de julio, salió una nota en la que dieron a conocer que la revista Que México otorgaba el premio Que México a la excelencia a la productora Magda Rodríguez, por ser el programa más visto en las tardes en México. Lo curioso de esto es que el premio en realidad era una oscura estatuilla de un ser con cara de ciervo, haciendo la clásica pose de Baphomet. Sí, así como lo están viendo. Esta figura es una mezcla del demonio furfur, el cual tiene cara de ciervo, y obviamente de Baphomet, esta deidad pagana que adoran en las sociedades secretas, y que está muy vinculado al éxito de la élite y la masonería. Todo parece indicar que la productora y los directores de este programa rinden culto a estas deidades oscuras, a cambio de éxito. Y esta podría ser la razón de los altos niveles de audiencia de este patético programa. Cabe señalar que a partir de que le dieron este reconocimiento, la estatuilla oscura aparece ubicada en un estante detrás de los jueces, en todos los programas, como si le estuvieran dedicando cada emisión a este demonio. Para todos los que dudaban que la adoración a estos demonios paganos existía o era exclusiva de Hollywood, aquí tenemos una clara prueba de que el mundo del entretenimiento en cualquier país está dominado por personas que adoran a Baphomet. Ahí está. Bueno, ese es un adelanto de libérmonos de la Matrix. Entonces, les voy a dejar también el link para que le den una chequeadita. Está interesante. Vamos a ver quién es Baphomet. Entonces, aquí encontré un archivo en donde está verdaderamente muy extenso. Está muy bien documentado. Vamos a leerle nada más esto. Baphomet o Baphomet es una deidad representada por una imagen antropomórfica que contiene dentro de sí elementos heterodoxos asociados al cristianismo de la época medieval. Es un como dios oscuro, como algún tipo de demonio que ciertamente sí, algunos proyectos le hacen los rituales y por arte de magia son un exitazo, ¿no? Bueno, entonces aquí ahora vamos a ver cómo el rating. No sé si se alcanza. A ver, vamos a tratar de hacer un poquito grande la pantalla. Ahí está. A ver si alcanza. A ver, mira, aquí en el Twitter de Rating Nacional MX nos dice y nos pone ahora sí que en la lista de los perdedores de Rating. Estamos aquí viendo Enamorándonos. El debut de Enamorándonos está en 2.9. Verdaderamente una cifra mediocre que no significa nada. Hay youtubers que tienen muchísimo más que esto y entonces por eso ponemos ahí que Baphomet abandona Enamorándonos en su debut, ¿no? No sé si tendrán que hacer nuevos rituales, hacer nuevas invocaciones. A veces sabemos que, por ejemplo, en el mismísimo foro hacen invocaciones para invocar a las deidades oscuras y que preste sus favores, ¿no? Para que eso pueda ser un éxito. En este caso, pues hay un cambio radical. Se va Carmen, se va Adrián y ponen a esta muchacha que decía se me olvidó su nombre, que estaba en 12 corazones y no sabemos si tendrán que hacer una nueva partida, un nuevo convenio aquí con Baphomet, pues para que les dé su favor y lo saque de este meollo. Mira, aquí también podemos ver a Venga la Alegría que nos presenta un mediocre 2.4 Ventaneando, pues verdaderamente, mira, este desaparecieron todos los programas de esta corte de Ventaneando con este corte y Ventaneando se rehúsa a desaparecer, aunque esté reprobado, aunque tenga números mediocres en su rating, se niega a desaparecer. Ahí más bien parece un tema de ego, de este a su poca y poquísima audiencia, casi casi sus familiares son los únicos que los ven. Les están diciendo, mira, mira, nosotros este permanecemos, todos se fueron y nosotros nos permanecemos. Sí, mira, aquí están en la lista de reprobados. Mira, aquí de Pisa y Corre un programa noticioso, también está por los suelos, 2.3. Este cuate que conduce este programa a mí me gusta, yo pertenezco a este 2.3, se me hace un genio, se me hace listo, inteligente, este, tiene todo controlado, su equipo es, este, la verdad me gusta mucho como trabaja, tienen todo controlado, todo, todo bajo control en ese programa. Entonces, este, mira, aquí hay mucho ingenio también en ese programa para, para dar las notas. Al extremo 2.9, este, y bien, ¿no? Entonces, fíjate que Enamorándonos es, creo que me parece que empieza a las 5, a las 5 y media de la tarde. Y en ese mismo horario, en Televisa, en, en el Canal de las Estrellas está el dicho. Mira, aquí el dicho tiene casi 15 puntos de rating. Yo creo que ni, ni 5 Enamorándonos, este, le llegan aquí al dicho que el, que se los lleva de calle. Mira, aquí, este, La Rosa de Guadalupe, 17. Ahora sí que la Virgen María con, este, La Rosa de Guadalupe, le gana a Baphomet con 17 puntos de rating. Aquí, Enamorándonos, Enamorándonos de Risa 3. Baphomet, este, eh, los abandona totalmente en su debut, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver quién más está. Ah, mira, aquí, por ejemplo, Hechos, con Javier Alatorre, 5.1. Isidro Gómez Leiva, en Imagen Noticias, 3.6, no le llega ni a los talones a, en punto de Televisa, que nos presenta un casi 10, 9.9 de rating. Entonces, este, ese, ese es lo que te quería decir. Mira, aquí tenemos, te busqué unas fotos, en donde efectivamente, Enamorándonos, este, pues aquí nos presenta a su, a su deidad favorita, que es Baphomet, aquí está, este, y luego, también, Carmen Muñoz, traía aretes, traía pulseras, collares, con ojos, con cuernos, entonces, este, cuadros, mira, aquí hay cuadros, está, este peinado, está medio raro, aquí está Baphomet, mira, para que lo ubiques bien. Entonces, aquí tenemos a la Rosa de la Guadalupe, es la rotunda ganadora. Vamos a ver qué pasa con Enamorándonos, vamos a ver si, si, pues resiste esta caída, si logra despegar, según Dan Quintana, está a punto de desaparecer. Este, por cierto, de acuerdo a fuentes de la Televisora de la Jusco, ya hay un ultimátum, si el programa no aumenta de rating, en mayo termina bateado, bateado. Eso es todo, amigos, por el día de hoy, muchas gracias, este, por favor, suscríbanse a este canal, vamos a tratar de tenerles temas como esto, también de temas de peluquería, de estilismo, y, este, esperamos contar con su favor, suscríbanse, denle like, comenten, hasta la próxima.